qué bonito cayó bienvenido a un vídeo más aquí venimos sobre las palomitas aquí andamos llegando al lugar y hay mucho movimiento ahorita aquí cerca de un tren como que están llegando al agua entonces estamos a ver qué qué pasa y andamos por el perrón con el 25 el bima andamos en busca de las palomitas a la blanca y ya miramos que andan hasta azules entonces esta es la que se deje hay mucho movimiento entonces estamos a ver qué cae y vamos a aprovechar a revisar unas camaritas que tenemos por ahí quieren cerrar a saber qué cae y saludos la primera la blanca me cae la primera la blanca me cae la primera rafa no agarramos el tiro porque me bajé y a buscar alguna y pues le tiró un tiro allá de este lejos y estamos para delante a ver si cae más qué bonito tiene vuelo a la otra qué bonito cayó qué bonito cayó a ver si la raza cayó otra raza la segunda vamos a ir a buscarla a ver si 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 ahora para meter los payasos los buenos que ven llevan de la cama como que lo buscan no pasa esta invadido de palomas aqui andan sobre el agua del tren no se si alcanzan a ver la camara hay mucha huilota mucha azul y pues a la blanca entonces ahorita venimos a revisar unas cámaras y vamos a ver si hay en el monte hay si no nos vamos a venir a un arbolito ahorita a ver si nos llega está grabando bien qué bonito cayó quedó pero fulminado hay dos juntas tírales a la que está en junta me pegaste o no? ahí va, es aquella que vaya hola? ahí va, ahí va en algún rostón le diste aquí ya no aquí andamos sobre las palomitas ya está por caer la tarde y aquí están llegando aquí Andrés aquí llevamos como tres palomitas y una le acabo de pegar más que le pegó un rostón ahí van las puras huirotas ahorita a esta hora andan puras palomas huirotas pero andan sobre el agua mira ahí bajo el agua miraste acá en la calle pues están parados en la calle acá en la calle pues están parados en la calle donde están? están dos huirotas son unos 50 o 60 metros ay 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 le pasaste rozando es parado las dos llévate las dos de un jalón ay arribita le pegaste hay otra o que? cargado hay otra ahí va no? no es? o si? no no es no no es y ahí es lo que andamos haciendo raza aquí esperándola ya un ratito porque ya no vamos a poder ser y mira que bien están llegando el agua que bien ya están tomando agua raza por eso es que hay muchas palomas ahorita que bajan al agua ahí quedó una vamos le diste si le pegué? si le diste pero como que le diste un razoncillo te ayuda la todavía? no se porque había un lo tiro raza pues es lo que andamos haciendo ya hemos tumbado como unas 3 o 4 entonces fue un viaje doble aprovechamos para pues checar unas cámaras instalarlas y pues ahorita andamos por unas palomitas a ver acá le llegó una a mi hermano agarre del puroco la cruz y unos 40 metros dimos le diste ahí cayó al agua miraste? ahí está a raza le pegó mi carnaval le fue para el agua no se no se ahí va llegando otra esa si tirale un poquito arriba porque si está más lejos no le tires a la cruz ya que me pare se llevó el bloque la otra también ah pues lo que andamos haciendo raza ahorita entonces pues quédense ahorita a ver si hay más saludos raza recuerda darle like al video y suscribirse igual a la página de mi canal canal como se llama tu página? con una sola bala para que la chequen con una sola bala ahí en facebook y para que la sigan y pues ahorita vamos a ver si hay algo más raza quédense a checar el canalito vamos aquí llega otra palomita más cerca de raza como a 20 metros vamos a ver hasta por un ladito le diste un roso va a llegar otra, va a llegar otra ahí no brilla el camino esas no son para fallarlas eh no la ves? está como a 10 metros le diste esa es otra no? la otra no se sabe donde cae ahí cae un lado del canal ahorita la vamos a ir a recoger donde trucha porque están llegando aquí venimos por la quinta quinta paloma del día fueron 3 huilotas y 2 a la blanca raza yo bajé 3 mi carnal bajó 2 y no se nos dieron ni un azul no nos dieron tiro nos dieron tiro pero grábala ya carnal donde? ahí estaban entre las ramas y pues no valía la pena tumbarla porque no la íbamos a aprovechar no la íbamos a poder sacar de ahí entonces mira que bonita acá está una paloma huilota que bonita está un tirito como a de aquí a la camioneta cuando te gusta carnal unos cuarenta cincuenta metros unos cuarenta metros de puro cuello le tiré yo creo que estoy un poquito abajo ahí está casi si en el cuello ahí la neta que le van muy bien los JCB de 25 grain entonces raza pues ya con esta nos vamos a despedir y pues recuerden suscribirse al canal y darle like si les gustó el video si les ocupa nada algún comentario ahí ya se la saben raza ya nos despedimos con esta tardecita a ver si otro día ya venimos un poco más temprano y ya aprovechamos un poquito más raza y ahí estamos y ahí estamos